Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia mi negra Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia mi negra, para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero